¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Soy Pano y aquí estoy con otro gameplay de Rise of the Tomb Raider En el que, bueno, básicamente, habíamos completado la misión de rescatar a dos miembros de la Resistencia Vamos a decir así que son miembros de la Resistencia Y vamos a ir en busca de otra misión más, yo creo ¿Qué va a ser esta? Ahí está, vamos a por esa misión Vamos a ir con las flechas Porque yo creo que ya podría pillar lo de ahí enfrente, pero no, vamos a dejarlo por un tiempo A ver, aquí abajo Vamos por aquí Sinceramente no sé dónde me está marcando esta mierda Que tengo que ir Porque me ponen misión disponible, sí, muy bien Vale, pero qué Vamos por aquí ¿Ahí arriba? No A ver, vamos por aquí Aquí hay una entrada Usa explosivos Sí, pero no tengo explosivos No tengo explosivos, champion Si me dais una lata No, no tengo explosivos para abrir eso, no me jodas ¿Qué cojones es esto? A ver Creo que voy a ir aquí Vale Vamos a poner al hijo ese Y tengo que conseguir una puta lata Para abrir esa entrada, ¿no? Vale, ahí hay un arbolillo que voy a escamochar Pero va móvilmente además Aquí está Venga Vale Un al hijo Plus y plus Que me dan una venda Vale Aquí ya puedo entrar Esto es lo que os decía Aquí hay otro puto al hijo Que es que No Aquí hay 50.000 millones de alijos, ¿eh? Igual vuelvo, ¿eh? Bueno, a ver Lo primero Necesito Pillar Cuatro Pieles más A ver si encuentro un conejo por aquí O Suenan lobillos Por ahí A ver, ¿esto qué es? Plumas Plumas no necesito Plumas Tírate abajo Vamos por aquí Y tengo que acostumbrar A ver, esto necesita una escopeta, ¿no? No, necesito simplemente un Una lata Hola Hostia Hola, venga Ya tengo ya tres aquí Vale, justamente He encontrado dos aquí en este Pues perfecto Si me dan una cornamenta Buah, chaval Me he puesto finísimo en esto, ¿eh? Aquí Vamos a ver lo que hay aquí Ya que estamos Ey, ey, ey ¿Qué hay aquí? En la oscuridad He completado un desafío Así que, perfecto Componente de su fusil Perfecto Venga No hay nada más, ¿no? En esta cuecilla Esto que brilla mucho Pero que no No es de interés para mí O sea que nada Vale, vamos Vamos a venir por aquí Yo creo que igual pillo Lo de los suministros De atrás Igual lo A ver Vamos a hacernos la mochila Ahora ya podemos Hacer la mochila No es un papá Todos los días He estado muy enfadada Con él durante años Por perderse en su trabajo Por perseguir lo que yo creía Que eran solo supersticiones No tenía ni idea Sigo diciéndome Que era joven Que no podía comprenderlo Pero aún así Lo perdí Vale, necesito Y ahora Por algún motivo Me siento más conectada a él Que cuando estaba vivo Nunca llegó tan lejos Pero sé Que está conmigo La fuente divina Está aquí Y voy a encontrarla Comprendió Que podría cambiar Nuestra forma De entender El alma humana Que podría cambiar El mundo Pero ya no está Y yo soy la única Que sabe Que tenía razón Vale Perfecto A ver Aquí no hay Mierdas Para pillar Uy Vale Entramos Vamos a ir Por aquí Eso lo había Pillado Estoy de puta madre Como tú Quiero ir al champion Vale 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 Aquí tengo Maderita Y Y hojitas Para curarme Vale Por aquí Tengo más cosas O me dice Que tengo más cosas Vale Hijo de tres Chaval Vale Vale A ver Que más Aquí arriba Tengo Algo Perfectísimo Coño Otra escultura Pero esta parece Un juguete Estas piezas Me suenan De algo Sé que he visto Algo parecido Antes Pues yo no me acuerdo Guapa Documento Tengo un documento Por aquí Por algún lado O sea que Vamos a poner Otras Otras tres Vale Documento En esta casa Supongo Sí Aquí está Camaradas Camaradas Este informe Llega después De un descubrimiento Sin precedentes En las montañas De la estación Libertad Nuestro equipo De minería Ha descubierto Una cueva enorme Llena de ruinas Y artefactos Increíbles Algunos de los cuales Nunca se habían encontrado En la madre patria Los trabajadores Que conseguimos Entre la población nativa Se han puesto nerviosos Tras el descubrimiento Es evidente Que saben algo Sobre estos restos Comenzaremos a trabajar Sin descanso Con los prisioneros Porque creo que Nos encontramos A las puertas De un descubrimiento Mucho mayor Pues sí Mayores Vale Aquí hay una botella Que no me A ver Por aquí Hostia Mira Vaya Me he puesto a volar Ahí solo Venga Aquí Enfrente tengo A ver Espérate Bueno Aquí tengo hojitas Y por algún lado Tengo Aquí dentro Tengo Cositas Vale Hay que pillarlo todo O sea Esto es muy importante Sobre todo Ahora que ya tengo La mochila Grande Ya puedo Obtener recursos A saco Joder Aquí Hay algo Ah Aquí arriba Son plumas No puedo saltar Ahí no No Ni de blas Vamos a ver Aquí tengo Tumor desafiocional Encontrada Esto Estoy hasta arriba De ello Vale Aquí esto Estoy hasta arriba Venga Que me das Fleches Y una de estas Vale Tengo que descubrir Todo Voy a ir a por Las plumas Es que a lo mejor Igual no Por aquí Vale Vale a ver Vale ahí tengo Esto Que vamos a ver Si podemos llegar ahí Sin caernos Claro Vale Y al La vagoneta No llevo ni de Coya ¿No? Ni en las Hostia Pues sí Uy Me está trolleando Esta mierda Pero cosa fina No Vale Vamos por aquí Aquí abajo Puedo Reventar Esta mierda Perfecto Vamos a ver Por aquí abajo Lo que hay No hay nada Uy Se me ha ido Tengo dentro Más mierda Que voy a pillar Ahora mismito O eso me marcaba Pero era en el otro O sea que vamos a saltar Por aquí Hop Hop Vale A ver Vamos a subir por aquí Hop Como llego hasta ahí Muy bien Muy bien Pano Eres la pollita En bicicleta Cole Por aquí A ver Vale Jaulas Como si fuesen animales A ver Documento Creo que Ana No comparte nuestra fe O está metida en esto Por algo más Está dividida Lo noto A mí me pasaba lo mismo Pero todos tenemos una misión Que cumplir en esto He aceptado otra patrulla Para ver si mataba a otro Como era de esperar Atrapé a una del resto En el perímetro Me llevó tiempo Lo hice con mis propias manos Así que pude ver Cómo se apagaban sus ojos Me quedé con ella Hasta que se enfrió Magia Constantin dice que con la fuente Viviremos para siempre Que por fin podremos ver La cara de Dios Pero yo ya lo he hecho Este es mi sitio Me costó mucho descubrirlo Pero ya está Estoy en casa Muy bien Muy bien por ti Necesito Llegar Ahí Bueno es de munición Tampoco me la Me la pela un poco ¿Qué quieres que te diga? A ver Aquí hay muchos recovecos A ver si puedo Mantenerme en el tejado No Vale Vamos por aquí Pues nada Aquí ya no No encontramos nada El tejado ese No puedo Pillarlo Vamos a entrar por aquí Por aquí Por aquí algo decente Que podemos hacer Subir a algún lado O no Bueno vamos a seguir subiendo Por estas escaleras Tenemos un plano de las instalaciones Negativo Y aunque así fuera La revuelta provocó Muchos daños estructurales Sería peligroso Seguir subiendo El clima y el Así que aquí es por donde Entraron los soviéticos El primer contacto Fue en uno de los pozos Mineros Y enfocaron todas las operaciones A la extracción Pero parece que hubo Revuelta en menos de una semana Los trabajadores se habían cansado ¿No? ¿Has visto este sitio? ¿No? Parece probable Veamos si podemos encontrar Esos manifiestos Aquí Bueno Sigilosa Sigilosa Se han quejado un poco Aquí hay otra de estas Vamos a la pillar Vale 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 Hay algo más ahí fuera Vale Vale No No hay nada Vale Vamos a pillar esto Vamos a abrir aquí Una puta lata O sea Tengo que venir aquí A por una lata Luego Vale Vale Vamos a ver Pillo esto Pillo esto Pillo esto Vale Vale Vamos a ver Ahí está Por supuesto Hostia Que me quemo Vale Vamos a saltar aquí Que ya que lo he abierto A ver Hop Me voy a tomar Me voy a tomar un Pispalabis De estos De salud Chapas de identificación Militares soviéticas CCP Comunes El nombre grabado es Yuri Rafdonikis En la parte detrás De la chapa Está grabada La palabra convicto Pues toma ya Vale Vamos por aquí Hop Hop Aquí me hace cosas Vamos para adentro No se está dando nada mal Estoy completa De esta mierda Por ahí A ver Completo de flechas Más Flechas me darán Supongo que aquí Pero bueno Lo bueno Entre comillas Bueno espérate Voy a pillar Esto primero Que me dan cositas Ahí estamos Que me das Pieza de arco Compuesto Si señor En lane menos Ya tengo un nuevo arco Vale Vamos por aquí Joder Me quedan mazos De cosas Pero voy a ir A la cripta Esta Bien Pues tiene que estar Esto Bueno vamos a ver Lo que hay en esta cripta Y luego ya A ver Saqueamos Perfecto Madre mía Estos son antiguos Que encontraron Aquí abajo No se Pero a mi Me viene de lujo Lo que hayan encontrado A ver Que tengo aquí Joder Me voy a poner de oro Aquí Aquí no hay nada Por para arriba Y hop Ah muy bien Muy bien No llegas a la cuerda Ahora o que No me jodas Venga Hop Venga Ahora si Me estoy poniendo De De esto Para De suministros A saco Paco Vamos por aquí Ahora lo cae Será por botellas No me jodas Venga Vale Por ahí puedo entrar Luego tengo que volver Hacia atrás Y ir por la izquierda A ver lo que me encuentro Lo que hay es una hostia Ahí Flipas Voy a volver atrás Como le gusta arrastrarse A esta muchacha Por Dios Vamos Corre Venga Vale Aquí hay algo Y me lo iba a dejar ¿Sabes? Una polla Pichicleta Me lo voy a dejar Hombre Oh que buena Una piel de esas De las buenas Vale Pues vamos por aquí Y ahora si Vamos por donde Tenemos que ir Tiki 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 Lo malo Que las pieles estas Como Solo me las den Así Me las den Con ningún animal O algo así Uff Vamos a estar Un poco jodidos Porque yo creo que Para todo No me va a dar Pero bueno Vamos bien Correcto Vamos a ver Más artefactos Debieron penetrar Por un antiguo Pasadizo Joder Es que no No veo nada Tengo que verlo Por mi misma Vale O sea Tengo aquí De todo Y no me quiero Dejar nada En esta cripta Vale Aquí Tenemos Vale Vale Corre Voletana Su puta madre La hostia Que me iba a dar ahí Vale A ver Esto Por aquí Esto Asá Esto Asá Y que Jo puta Estaba claro Pero Esta petaca Perteneció A un soldado Del ejército rojo No reconozco La insignia Aún está Medio llena Puede que la necesite Antes de que Todo esto acabe A ver Si un lingotazo Ahí para el cuerpo Ya verás Que me dan aquí Mierdas De estas Varias Vale Creo que me he colado Si Me he colado La madre Que me parió Me he colado Me he colado Vale A ver Tengo que lanzarlo Más allá Del agua A ver Así se hace Correcto Aló, aló, aló Fuera lo que fuera Lo que encontraron Tiene que estar ahí Vamos a venir por aquí Alguien estaba Escondiendo herramientas De minería Y armas Improvisadas Ya no podemos Esperar más A nuestros hermanos Fuera de la mina Para comenzar La resistencia Los soviéticos Han encontrado Algo que desean Más que el mineral venenoso Se trata de la historia De nuestros ancestros Cuyas tumbas Han profanado Es la última injusticia Al principio creímos Que los guardianes Emergerían Y castigarían A los que nos atormentaban Pero ahora veo Que tenemos que ser El instrumento De la venganza De Dios Reunimos fuerzas Almacenamos picos Y hachas En escondites Pronto Aquellos entre nosotros Que aún estén bien Se alzarán Y enterrarán aquí A nuestros opresores Antes de que destruyan Nuestro pasado Y nuestro presente Muy bien Vale, a ver Una mochilita A ver Vale, venga Por aquí Venga va Nuevo campamento Perfecto Habilidades Vale Sinceramente No sé Que subirme Despertando Bueno Los tenéis A los ventanos De explosión Afuera Manos de punta Nada Pies ligeros Esto para curarme Un poquito más Y ya está Vale, a ver Tengo algo para Armas Fusil ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Capacidad de munición O cadencia de tiro Cadencia de tiro Siempre Y esto también Porque le puedo Las dos cosas Esto ya ha sido P Vale Y el inventario A ver Estoy a full Aquí no puedo Fabricar nada O sea que Me la Me la pela Un poquito Ya no puedo Fabricar más Sinceramente O sea Hasta que no Tenga más cositas Pero bueno Yo creo que lo Vamos a dejar Aquí Justamente Antes de Iniciar El proceso De De Descubrir Que hay en esta Cripta Pues lo dejamos Y lo dejamos Para el siguiente Gameplay Así que nada Gente Espero que os guste Y nos vemos En el siguiente Vídeo Chao Chao Chicos Chao 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 Gracias.